El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental multó a la Municipalidad Provincial de Chiclayo por 23.000 equivalentes a 5 unidades impositivas tributarias, esto por no cumplir con la clausura y cierre del botadero en las Pampas de Reque. Pero en relación a esta multa coercitiva que se ha impuesto en la Municipalidad Provincial de Chiclayo por un monto de 5 huites, es por haber incumplido la primera actividad en relación al cierre del acceso principal al botadero Pampas de Reque. En ese sentido, una vez que impusimos la medida que empezó a correr desde agosto, del primer día de agosto, la Municipalidad, según la resolución, tiene 7 días hábiles o tuvo 7 días hábiles para realizar el pago de esta multa coercitiva interpuesta. Según la jefa de la Oficina Desconcertada de la OEFA en Chiclayo, Paola Zabar Burú indicó que la Comuna Chiclayana no realizó el pago correspondiente dentro del plazo establecido. Asimismo, continuarán con las constantes supervisiones a la Comuna Chiclayana, con el fin de supervisar las 5 medidas preventivas que debe ejecutar la Municipalidad. El OEFA va a seguir verificando este cumplimiento de las medidas, tiene que asegurar el cumplimiento de esta medida que es el cierre del acceso, porque al asegurar el cierre del acceso principal al botadero Pampas de Reque, estaríamos por ende controlando el tema de la quema y el tema de los recicladores que se encuentran en el interior. Indicó que la Municipalidad tenía 7 días hábiles para el cierre y clausura de este botedero, esto debido a que cuentan con las celdas transitorias en la cual se debe disponer el arrojo de los residuos sólidos, las Municipalidades de Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Saña y Reque. Y en el año 2019 se declara en emergencia la Provincial de Chiclayo con los 5 distritos que disponían en esta Tampas de Reque, La Victoria, Reque, José Leonardo Ortiz, Saña y Chiclayo propiamente dicho. Se declaran en emergencia y se construyen estas celdas transitorias. La OEFA seguirá colocando medidas coercitivas hasta que cumpla la medida del cierre total, sino caso contrario denunciará a la Comuna Chiclayana ante la Procuraduría para las denuncias penales correspondientes.